el bahuasán el arte marcial chino que yo practique que te enseña que para ganar las peleas y para pelear hay que moverse circularmente y que en la clave está en el movimiento no en el movimiento como un boxeador de estar saltando estarse moviendo sino que a través del círculo vencer los obstáculos y encontrar una solución que te lleve a la victoria un arte marcial que te habla de elementos como la tierra el aire el fuego la montaña y el lago cada uno de estos elementos simboliza un diferente problema y a la misma vez simboliza un órgano en nuestro organismo quiero usar estos principios para educar en los principios de mi sistema combate práctico eres el reflejo de las personas que escucha que amas y que te rodeas eso eres tú en el sistema combate práctico nosotros creemos en una integración total de las artes marciales antiguas y tradicionales confirmadas o rectificadas por la ciencia deportiva actual donde nosotros aprendemos a combinar lo antiguo y lo viejo un sistema que te exhorta a desprenderte de lo que no te ayuda es un sistema que te pide que valores y que te valores tú mismo es un sistema que te enseña el amor propio un sistema que te dice que tienes que creer en ti mismo es un sistema que te dice que el ego justificado está bien es un sistema que te invita yo te invito a que hagas sparring yo te invito a que te pruebes yo te invito a que te dejes de mentir tú mismo yo te invito a que no seas vago dios odia a los vagos la biblia te lo dice clarito los vagos no van a heredar el reino este es un mundo muy competitivo donde todos competimos por los recursos de los otros así mismo el sistema combate práctico un sistema que invita a la competencia y a la auto superación usa el círculo para encontrar tu camino y evitar los obstáculos que destruyen tu potencial usa estos principios para triunfar para ganar dinero para éxito usa estos principios para llegar a donde no estuviste y a donde quieres estar realmente estás feliz con lo que tienes y lo último para que pienses cada árbol cada árbol nace de una semilla si tu semilla no es buena tu fruto tu árbol no será bueno no esperes recoger peras de un olmo no reveles todas tus cartas ante tu enemigo por ejemplo en este mismo vídeo hay imágenes y vídeos de un viaje que yo acabo de dar no le avisa a nadie yo no le dije a nadie ustedes no saben dónde es obvio si pasan incontables horas buscando y booleando y dedicándome el tiempo lo van a encontrar así mismo como en las artes marciales usa el engaño a tu favor usa la distracción a tu favor y ganarás el objetivo es que tú ganes que estés bien y que encuentres cómo triunfar en una vida tan difícil y tan competitiva una persona sin éxito es una persona sin logros que sea medible es como un río sin agua un río sin agua no te puede dar agua una persona sin éxito no te puede dar éxito no te puede enseñar lo que él no sabe hacer ese es mi consejo